Respecto de lo que representa el gasoducto que yo comparto, es una vergüenza que Argentina, teniendo la segunda reserva mundial de gas, tenga cinco provincias sin gas natural. Una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que... ¿Se va a poner de novio conmigo? No, una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que... Es que no hay... Mirá que cuento, mirá que cuento. ¿Vas a mentir? No puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio, porque si no cuento. A mí no me retan. No sé, no sé, no sé. Te cuento por ahí, sí. Y lo que me parece importante es que el gasoducto... El...